Skater bandido El techo de una casa parece ser ideal para andar Se arma una tremenda sesión improvisada Una vez estaba trabajando en unos silos subterráneos Y empezaron a sacar el cereal Y de repente yo empecé a ver que la forma del silo era gigante Y todo así Y digo, bueno, esto se puede andar en esquí acá Pensé, ¿viste? Unos cielos abandonados pueden ser un lugar tan mágico como peligroso La policía llega y el final es incierto Parece que están haciendo una coima allá Estaba ahí arreglando con el inspector de tránsito De la municipalidad de Puerto San Martín Parece que están negociando ahí ¿Qué onda, Nacho? No sé qué pasó Estamos acá, pero... No se puede Están enojados Todavía queda algo más para hacer en este Skate Tour Solo había una forma de iluminar la noche Un gran desafío en esta sesión sin límites El corazón es un músculo y necesita ejercicio No tengo cálculos ni indicio Solo mi propia fórmula que a veces funciona cuando hago un sacrificio Quiero que escuches El silencio es involvente Quiero que bailes La música está en tu mente Y que cantes con tu voz que es el mejor concierto Que disfrutes del oasis que juntos hemos descubierto El mundo está loco A veces quiere conquistarme y aunque a veces deliro Tengo asuntos de que ocuparme La verdad que nunca había visto algo así ahí Cada vez que va pasando el tiempo Viene gente cada vez más grosa a andar Y nunca nos hubiésemos imaginado que iba a llegar a esto Ya, ¿me entendés? Un poquito más de grande Uno capaz que hace más street Después empieza a cambiar un poco Le empieza a llamar la atención a otras cosas Y esa es la necesidad Buscar lugares nuevos Ya lo que capaz que no te genera un Skate Park Es algo hecho Ya no te genera lo mismo Es encontrar esas pilas en esos lugares Para poder seguir expresándote Y demostrando pruebas en lugares nuevos Es básicamente algo que tampoco se puede explicar con palabras Por eso la famosa ola mística te genera mucho Y bajar una prueba capaz que no es algo tan complicado O algo básico Y lo que hagas queda perfecto Esperemos que sigan saliendo estos viajes Poder seguir buscando buenos spots Y seguir disfrutando acá con los chicos Que es lo que más nos gusta Después del labor Cuando te falta el amor Todo tiene su sinsabor Pero es tu dulce música La que me hace sentir mejor No sientas vértigo Es solo el inicio El corazón es un músculo Y necesita ejercicio No tengo cálculos Ni indicios Solo mi propia fórmula Que a veces funciona Cuando hago un sacrificio Quiero que escuches El silencio es envolvente Quiero que bailes La música está en tu mente Y que cantes con tu voz Que es el mejor concierto Que disfrutes del oasis Que juegas